Estamos visitando por dos motivos determinantes, ¿no? Uno, el otro día recibimos la visita en reunión de Corecé, del señor alcalde provincial de aquí de Ascope, manifestando de que había problemas porque nuestros subprefectos no estaban trabajando. Entonces, ese mismo día le pedimos al señor alcalde provincial una reunión para poder mostrar qué es lo que se está haciendo y cómo estamos trabajando con nuestras autoridades políticas. De tal manera que el día de hoy se ha concretizado esa reunión y le hemos alcanzado el trabajo que estamos desarrollando. ¿Esta queja fue exclusivamente por la provincial o tendrían que ver todos los distritos también? No, en lo que en todo caso virtió una aversión el señor alcalde, ¿no? Pero creo que hoy se ha demostrado de que ya este tema no es tan cierto. Este tema pareciera que es producto de falta de conocimiento, carencia de quiénes eran las autoridades. Las autoridades políticas de todos los distritos se han presentado ante el señor alcalde y han dado a conocer la problemática. Es lo más interesante. Esa es muestra de que todos estamos trabajando. Quien conoce su distrito y da alcance y da fe de lo que está sucediendo puede verdaderamente demostrar que sí estamos en el trabajo. ¿Están realizando las coordinaciones pertinentes con todos los superfectos de la provincia de Escope? Sí, sí, exacto. Y además estamos también desarrollando con el resto de las provincias. Hemos venido hoy día también a hacerles con partícipe y la invitación para el día 24 y 25 que tenemos el Congreso Regional en la ciudad de Trujillo y estamos reiterando esa invitación y esperamos también contar de repente con ustedes como medio de prensa para defendir temas muy importantes como son la inseguridad ciudadana, las demandas sociales o conflictos sociales y los roles prefecturales. ¿Algún tema que se haya tratado con respecto a la seguridad ciudadana en el cual ustedes ya harán emprendimiento aquí en la provincia? Sí, de hecho, estamos trabajando. Estamos trabajando porque hay un tema muy, muy importante. Recuerden que estamos todavía en estado de emergencia que termina el 25 de este mes. sin embargo, nos falta buscar estrategias como contrarrestar este tipo de situaciones o flagelos que atentan a nuestra sociedad. Nosotros, conjuntamente con la policía, con el general de nuestra policía y los comisarios, hemos establecido que se tiene que dar un apoyo total a la organización social y básicamente con lo que es la Junta de Vecinales. Por eso que estamos dando una disposición para que a nivel de las subprefecturas los tenientes gobernadores colaboremos al 100% en organizar a nuestro pueblo porque eso es mucho más grande porque va a quedar constante en el quehacer y en la vida de todos los habitantes. Mientras que de repente un estado de emergencia se culmina en 45 días como estos últimos que se han dado y de repente las expectativas de bajar los niveles de delincuencia no han sido de repente los que se han creído convenientes aun cuando ya se han mostrado algunas estadísticas pero tenemos todavía o persiste este tema de la inseguridad y creemos que con la población organizada vamos verdaderamente a bajar más el apoyo de la policía y de nuestras autoridades.